A esta influencer brasileña se le cae la cara tras una cirugía estética. La influencer brasileña Jessica Tupinamba se arrepiente de haberse hecho una bichectomía, pues siente que se le cayó la cara. Este es su caso. Las cirugías estéticas son muy comunes entre aquellos que desean mejorar su apariencia, pero no siempre los resultados son como los imaginaban. Los médicos especialistas tienen la obligación de recomendar lo mejor para cada paciente, de acuerdo a sus características, sin embargo, por ganar dinero, en ocasiones no lo hacen. Hemos visto a muchas celebridades cambiar totalmente de rostro a causa del botox, pero también existe la bichectomía, otra intervención que les afila la cara, especialmente la zona de la mandíbula para reducir las mejillas. Esta cirugía estética pareciera un sueño para las personas que odian ser cachetonas, pero los resultados no siempre son buenos, tal y como le pasó a la influencer brasileña Jessica Tupinamba, quien comenzó una restauración de su rostro, pues sintió que su cara se cayó con la bichectomía. Conoce su historia. Jessica Tupinamba es una influencer brasileña amante del ejercicio. Durante toda su vida su rostro lució redondo, por lo que decidió afilarlo con la bichectomía. Sin embargo, ella reconoce que nunca investigó sobre las consecuencias, y simplemente dio por sentado que su cara se vería como las modelos de revista. Ella compartió su experiencia en su cuenta de Instagram para aquellos que desean someterse a la cirugía y no saben de qué va. Primero menciona que no es mala, pero simplemente ella tuvo una pésima experiencia. También dijo que ella amó el resultado inmediato, pero con el tiempo tuvo un trastorno de imagen severo porque sentía que su cara se veía caída. Por último, invitó a su público a aceptarse como son y no dejarse llevar por los patrones que la sociedad impone. Ahora Tupinamba ha pasado 6 meses trabajando en su rostro para que se vea lo más normal posible. En su caso, su rostro no se vio afectado tan grave, aunque pudo ser peor. Te preguntarás, ¿y qué es la bichectomía? Es una cirugía estética que consiste en extraer las bolas de bichap, conocidas también como bolsas de grasa bucal, que se encuentran en la región media e inferior de la cara. Son unas bolsas de grasa que dan el contorno a las mejillas. Quitarlas da una apariencia perfilada al rostro. La bichectomía es una intervención ambulatoria de una hora. El cirujano hace pequeños cortes de 1.5 centímetros en la parte interna de la mejilla y extrae las bolsas. Tras la operación no quedan cicatrices visibles, pero sí se debe tener mucho cuidado pues la boca es una parte del cuerpo propensa a las bacterias. Este procedimiento no está recomendado para personas muy delgadas, de edad avanzada o aquellos con enfermedades preexistentes. Ahora ya sabes lo que es una bichectomía. Dinos tú qué piensas, ¿te lo harías? Déjanos tu comentario.